¡Vamos a ver esto! ¡Vamos a ver esto! ¡Ay! ¡Aquí le tiene menos miedo a éxculo! ¡Aquí le tienen miedo a éxculo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para atrás siempre! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Más, más, más! ¡Para atrás! Bueno, vamos a probar antes de irnos ¡Puta, nero! ¿Cómo quedaste, nero? No, la inteligencia te gusta es el seguro Pero es que ya esté para mí menos el seguro Sí ¡Puta, nero! ¡Esa mierda! ¡Esa mierda, papá! ¡Esa mierda, doctor! ¡Esa mierda! ¡Es que el lodo que se arma aquí! ¡No! ¡Parece ahí! ¡No camina! ¡No camina! ¡No caminamos ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No camina! Ya va a haberla perdida la competencia ¡Va! ¡Que van a marcar con agua! ¡Y lo ve! ¡Que se lo ve barba! ¡Ten solo que le pide agua ahí creo yo! ¡Y hombre! ¡Que vuelve a mí! ¡Mire un día competimos lloviendo, doctor! ¡Ni lo que la dios! ¡No hubo que no dejaran los zapatos ahí! ¡Caminando lo parejo! ¡Va! ¡Y que hay yarda! ¡Que la yarda lo... ¡Sí! ¡Que ayuda a la R! ¡No! ¡Ni! ¡No! ¡Y de vueltas, tu ruedas! ¡Mierda, tu ruedas! ¡No! ¡No! ¡Hant box scene en el mundo! ¡No c HIERDO! ¡ measure! ¡No cuál dimensifí! ampunistas, brindas... Gracias.